Hemos detectado, hemos asumido que no existían estadísticas sobre violencia institucional en la provincia. Hasta que la justicia nos despida, nosotros no podemos decir que existe una violación de derechos porque es una facultad que está en cabeza de los jueces. Si lo que hemos hecho nosotros es una estadística sobre las denuncias de violencia institucional y las denuncias que hace la gente a través de los medios. Hemos sistematizado esos datos y ya los vamos a dar a conocer próximamente. ¿Se ha dado una situación particular el fin de semana con una persona que ha sufrido apremios ilegales por parte de la policía? ¿Se está investigando esto? El caso de la familia Paco Ará fue la semana pasada. Ordenó la inmediata libertad de esta persona que sufrió la necesidad de una operación para extirparle una parte del intestino porque presuntamente fue abusado por la policía en una detención ilegal y arbitrario. ¿Qué opina acerca de este tipo de hechos violentos y que involucran a las fuerzas policiales? La opinión mía es la opinión de un ciudadano, ¿cierto? Por supuesto es reprobable, es reprochable desde el punto de vista que es lo que vamos a hacer nosotros. Primero hacer pública la estadística de la violencia, de las denuncias de violencia institucional. Es muy nuevo esto, hace muy poco hemos logrado los primeros resultados estadísticos y posteriormente vamos a dictar una serie de recomendaciones. ¿Esto, digamos, se identifica en un delito amparado por el Código Penal? Según lo que dice el doctor Moravito, había aparte de la situación de tortura, privación ilegítima de la libertad. No existe orden de juez competente, no se puede privar de la libertad una persona, es inconstitucional, ya ha sido declarado dos veces inconstitucional por el juez Porfirio Acuña, la detención por averiguación de antecedentes ha sido declarado inconstitucional por el juez Moravito y existe un proyecto de ley presentado por la diputada Cecilia Guerrero para derogar la norma de la ley orgánica de la policía que faculta para detener por averiguación de antecedentes.